Sentado en una hielera Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurece y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Se me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes Con la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurece y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejo Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas No me manden nada No me manden nada No me manden nada No me manden nada Gracias.